¡Abre las piernas! ¡Bien, vamos! ¡Múrtate bien! ¡Sí! ¡No dejes marca, perra! ¡Ancho del tío! ¡Muéntate bien, Betty! ¡Súbele tu brazo! ¡Súbelo! ¡Ocho segundos, negro! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¿Orlando? ¡Venus! ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Dónde estuviste? No te veo desde la... ¡Ey, escúchame! Estamos todos dolidos por lo que le pasó a tu hermano. ¿Estás bien? Necesito ayuda. ¡Venus, vamos! Eres como mi hermano. Te aprecio mucho. Aquí somos como una familia. Una familia extraña, pero una familia al fin. Y cuidamos a los nuestros. ¿Qué necesitas? Vamos, dime. Busca a un sujeto llamado... El hurón. ¡Oh, rayos! ¿El hurón? ¡Ah, genial! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Debemos hidratarlo! ¡Acelera, maldición! ¡Aguanta, aguanta! ¡Maldición! ¡Qué diablos! ¡Muévete, maldito! Debemos apurarnos o se morirá. ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta! ¡Vete de aquí, viejo! ¡Demonios! ¡Ya lo sé, idiota! Busca a otra persona. Porque necesito un servicio de emergencia. Oye, tenemos un sujeto molestándonos en una ambulancia. ¡Vete de aquí, viejo! Es uno de los sujetos de Don Kim. ¡Este hombre está en una situación crítica! Sí, me di cuenta. Soy el maldito que lo dejó así. Ahora... ¡De acuerdo! ¡Tiene un arma! Según mi doctor, estoy necesitando una batería de litio externa para un corazón artificial, Avicor. ¿Tienen algo así? ¡Lo perdemos, Brock! Por favor, amigo, se está muriendo. No te preocupes por él. No sobrevivirá. Ahora, sobre mi batería. Sí, sí, dijiste, corazón, Avicor. Sí, tenemos uno. ¡Oh, Dios! ¡Rápido, rápido! ¡Está muerto, viejo! ¿Me permites? ¿Listo para esto? Hazlo. Enciende la maldita cosa. Fue como un crack. Sí, pero esas cosas no están hechas para actividades extremas. Dímelo a mí. ¡Détengan la maldita ambulancia! ¡No debes ir a un hospital! ¡Al diablo! ¡Maldito Bing Crosby! Exhala. Eleva los glúteos lo más que puedas. Sí, me gusta esta posición. ¡Ah! ¿Hola? Hola, estoy cerca. Yo también, Chevy. ¿Podemos demorarlo un poco? Creo que encontré al maldito que tiene mi órgano. ¡Oh! Aguarda. Creo saber a quién obedece el sujeto por mis chicas en la calle. Viejas noticias, Doc. Te llamaré luego. Chevy, aguarda. ¡Polición! ¡Chachellos! ¡Viejas noticias! ¡Viejas noticias! ¡Viejas noticias! ¡Viejas noticias! ¡Viejas noticias! Es completamente normal asustarse cuando alguien te apunta la cabeza con un arma. Yo también me aterraría. Aún tengo pesadillas. Todos tienen pesadillas. Lo importante es que venir aquí y conversar conmigo es clara muestra de que quieres enfrentar tus heridas y lamerlas. Ni siquiera puedo salir del apartamento. Cada vez que voy a abrir la puerta veo al sujeto con el arma. Tengo muy mal día. Dime si tienes epinefrina en el maldito carro. Piénsalo de esta forma, Ankelson. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Debes salir y disfrutarlo. Beber un par de cervezas. Búsquete una chica. Disculpe. Oblígala a que te impregne su olor en tu rostro. Debes salir de aquí ahora. Sí. Voy a hacerlo. Saldré y enfrentaré al mundo. No, no enfrentes al mundo. Enfrenta a una maldita zorra. Sumerge a tu miembro de a poco en la vida. Diviértete, amigo. Sí. Voy a salir y limpiarme los dientes con vello púbico. Ahora lo entiendes. Gracias, doctora. Fue un placer. No, no, no. El placer fue todo mío. Yo no tengo miedo. Mi vida comienza hoy. No, no, no.